La selección Colombia Sub-20 recibió una dura noticia este martes, ya que su gran figura John Haller Duran tuvo que abandonar la concentración del combinado nacional por pedido de su nuevo equipo, el Aston Villa. Luego de que se confirmara su fichaje por este club de la Premier League, el delantero formado en el Envigado fue requerido por los villanos y tendrá que viajar a Inglaterra para cumplir con todos los requerimientos para su vinculación. El traspaso, que se dio por una cifra de 18 millones de euros, significa un gran salto para el jugador, pero su partida representa una baja inesperada para los dirigidos por Héctor Cárdenas, quienes contaban con la presencia del antioqueño. Debido a que este torneo no se juega bajo una fecha FIFA, los clubes tienen la potestad de pedir a sus jugadores cuando lo consideren. De esta manera, la gran figura de la tricolor se perderá el debut ante Paraguay este jueves y es gran duda para el duelo del sábado frente a Perú. Solo resta saber si Durán alcanzará a estar en el cierre de la fase de grupos, ya que el cuadro cafetero se medirá ante Brasil el miércoles 25 de enero y dos días después lo hará frente a Argentina con el objetivo de clasificar a la siguiente ronda.